Hola chicos y chicas, vamos a continuar con la secuencia materiales en acción. Mezclas y separaciones. Les voy a pedir que mezclen estos componentes. Garbanzo con polenta, pueden usar harina y arroz. Y por el otro lado, piedras y agua. Son mezclas heterogéneas porque a simple vista se ven los componentes. Van a pensar cómo separarían estas mezclas. ¿Utilizarían el tamizador o utilizarían el colador? ¿Qué elemento utilizarían para separar cada una de esas mezclas? Si es el colador, se llama por filtración la separación. Y si utilizan el tamizador, se llama separación por tamización. Estas ideas, sin pasar a la experiencia, las van a anotar en un papel. Y luego de anotarla en el papel, van a ir a la experiencia. Van a agarrar los componentes y van a utilizar los elementos para separar. Una vez que finalizaron, van a anotar también en un papel. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y van a registrar las conclusiones. Ayudita, para separar la polenta del garbanzo, utilicé y completan la oración. Para separar el agua de las piedras, utilicé y completan la oración. Según el tipo de separación que ustedes utilizaron. Si tenés ganas, sacate una foto mientras realizás la experiencia. Así compartimos ese momento juntos y juntas. Un besito. Un besito.